Algo le preguntábamos recién al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre los 40.000 empleos que podría perder la construcción este 2020. Las proyecciones de este sector para este año son muy preocupantes. Vamos a hacer doble checa a este tema. La economía de nuestra industria, de nuestro sector de la construcción, se relaciona con las expectativas. Cuando las personas no se disponen a tomar decisiones que impliquen un compromiso a mediano o largo plazo, no se activan proyectos. Y al no activarse proyectos, no se genera el empleo deseado. Es por eso que proyectando nuestras cifras, creemos que durante el año 2020, una muy mala noticia, podemos llegar a indicadores de empleo, de desempleo del 12% en nuestro sector. Lo que sin duda es algo no deseado, sobre todo después de muchos años donde la construcción había sido un sector que estaba en forma permanente creando empleo. La construcción sincera a las cifras después del 18 de octubre, reconoce una lenta generación de proyectos y poco movimiento en las decisiones de compra. Factores que hacen prever un aumento en el desempleo en uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena. ¿Cómo se explica esta afirmación? Hacemos un doble cheque a este tema. Dato número 1. La Cámara Chilena de la Construcción estima que durante el primer trimestre de 2020 se perderán 40.000 puestos de trabajo. Una cifra que no se registraba desde la crisis subprime hace 10 años. Dato número 2. El informe proyecta una caída de 7,7% anual de la inversión en construcción durante este año. El mayor retroceso desde 2009. El gremio estima que estas cifras son provocadas por el impacto económico que generó la crisis social y política. Dato número 3. El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción cree que podríamos enfrentar una crisis a raíz de la caída en casi 8% de la inversión en la construcción. Una proyección que impacta si consideramos que este sector representa el 64% de la inversión de la economía nacional. Dato número 4. Las cifras se conocen luego de revelarse un aumento en los despidos por razones de las empresas durante el mes de diciembre, los que superaron los 100.000 según la dirección del trabajo. En Chile, la construcción es uno de los sectores que mayor cantidad de plazas de empleos ofrece.